Y aunque te pongas de ser, que ya no me toquí nada No se va a formificarme Pero tú y amargada ya nadie puede ocultar Que sigue siendo nada Ya nadie puede ocultar Que sigue siendo morada ¡Ale, ale, 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 ale Que mami, fotografía Que mami, canta de amor y tal Con quien te dé la gana Que se no se yo soy ¡No, ale, 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 ale Grande que sea tu pecho Solo apuñalado Solo quiero mi corazón Y el harto llevando a valor ¡Ele, ale, ale, ale Ale, ale El recuerdo de mi amor ¡Qué lindo, güey! El doctor Michael Dazos El que dibuja El que dibuja Aprende esos pasos, ¿sí? Los perdidos que tenía Nos lo ha vuelto a poner Ahora te contaste el pelo, le deseas otra mujer Hoy ahora, ¿qué es que te da el nombre? ¡Ve, pintarte! A tu color y a nadie podrá buscarle el recuerdo de mi amor Que el tiempo es cortarte, que por el tiempo es amor